¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es la última palabra, como siempre les agradecemos que estén con nosotros y vamos a arrancar con una jornada sabatina después de la fecha FIFA, parece que se guardaron los goles y todos los soltaron hoy en la tarde, noche de este sábado, señor Eugenio Díaz, ¿cómo estás Eugenio? Bien, bien, buenas noches para ti Oscar, para los muchachos en la mesa y para la gente, interesante, ¿no? Después del parón de FIFA, regresa al fútbol mexicano y con algunas sorpresas. Carlos Sequeiro, así con más paros, ¿verdad? Para que haya más goles. Buenas noches, sí, el partido de León, partido raro, extraño, sí, vamos a comentar. Carlos Sequeiro y Carlos Velasco, hombro a hombro, ¿cómo estás Charlie? Muy bien Oscar, compañeros, qué gusto saludarlos y la situación del Puebla que sigue siendo muy triste, se sigue hundiendo, ya muy complicado, una derrota muy dolorosa en contra de Toluca y bueno, pues falta ver qué hacen los Leones Negros mañana ante los Pumas. No le toques ese son al señor Salim Chartuni, ¿cómo estás Salim? ¿Qué tal? Es que ha gustado hablarles a ti, a todos en la mesa y por supuesto a la gente que nos sintoniza esta noche, hay cosas que duelen y hay cosas que le duelen a los jugadores cuando entran y salen, ya lo veremos más adelante. ¿Y no estás dolido por lo de la franja? Resignado. Resignado. Primera declaración interesante del señor Salim Chartuni, vamos a ver lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca, el clásico joven del fútbol mexicano, América recibiendo al Cruz Azul, señor Eugenio Díaz. Que jugó con González, Golzi Aguilar en la central, Zamudio y Paul Aguilar en los costados, Guerrero, Zambuesa, Martínez, Arroyo, Quintero que sigue quedando a deber y Peralta que tuvo una tarde interesante por el gol que da los tres puntos. La visita con Corona, Rodríguez y Domínguez en la central, Pinto y Flores en los costados, Torrado jugó con Báez, jugó con Baca en la media cancha y Chaco Jiménez acompañando a Formica y al joven Alemao. Se recuperaron los lesionados, ¿verdad? Pablito Aguilar de parte de la América. Estuvo y Roque que entró algunos minutos y que no le dieron una sola una sola pelota. Interesante, un partido muy intenso, muy rápido, donde se empiezan a fallar cosas importantes desde el primer tiempo por parte del Cruz Azul. Formica uno, Chaco la otra, después los vamos a ver. Había nervios, por supuesto, en las bancas, repito, difícil arbitraje para Fernando Guerrero por la dinámica que tuvo el partido. Y este es el gol que marca la diferencia, un desborde interesante de Zambuesa, que jugó el primer tiempo por derecha, el segundo por izquierda, que es su lado natural. Y es el hombre que sirve la pelota. Varias faltas, algunas tarjetas amarillas, de repente el árbitro le costó trabajito. Y faltaron goles, aunque opciones no, como esta jugada de Arroyo que la estrella en el palo cuando se cantaba el segundo gol. Un par de acciones interesantes de Corona, arquero de selección nacional. La pelota parada también importante para la América y otra vez Corona. Estos partidos hay que ganarlos, he dicho muchas veces. No jugarlos tan bien. Cruz Azul me parece que fue más que la América en el primer tiempo, pero el segundo y a través del gol pudo aumentar el marcador en la América. Y el gol un golazo, ¿no? De la América. Un buen gol, sí. Un buen gol. La confección de la jugada es que cuando terminas una jugada donde muchos toques te llevan la pelota a un costado y después viene un centro que es con posición de gol y no una pelota simplemente al área para ver qué pasa, se encuentra el movimiento de Oribe, gana la posición y la rosa lo suficiente para entrar. El gol a mí me parece bastante bueno. Ayer no tan vistoso, ¿no? En la previa hablamos del equipo Cruz Azul, que estaba en los primeros lugares más allá de que no tiene gol. Así es. Es un equipo que no anota demasiado y que estaba hasta el momento siendo beneficiado por su defensa. Es correcto. Podría decir solamente un gol, es poco, pero no convierte y termina perdiendo el partido. Lo comentamos ayer. Ayer se dijo claramente. Puntualmente. Y hoy le pasa factura a Cruz Azul el no tener gol. Sí, tenían 11 goles en 11 partidos promedio de un gol. Ahora tiene menos de un gol por partido. Ya después de dos encuentros. Si te fijas, de los ocho primeros de la tabla, el Cruz Azul es el que menos te convence, ¿no? De los ocho. Si hoy terminara el campeonato para reflejarse en la liguilla, la máquina con esta falta de gol realmente sí es muy preocupante. Esta situación vi muy conectado y concentrado al América, ¿no? Con esa necesidad de sacar la victoria. Curiosamente, en el torneo anterior, es cierto que llegaba mejor el América, pero Cruz Azul da una gran sorpresa al ganar 4 por 0. Por actitud, por personalidad y con un buen fútbol. Ahora la verdad es que eso se perdió por parte del equipo celeste, que no puede fallar esas grandes oportunidades. Vi a un Chaco Jiménez muy por debajo de lo que se podía esperar. Es cierto que en los últimos partidos no ha estado a un gran nivel, pero en este partido como que sí se esperaba un poco más del Chaco Jiménez. Físicamente no está, el Chaco Jiménez arranca con Formica, el Chaco y Formica por los costados y al frente Alemao. Porque no estaba Joao Rojas y porque Santa Cruz no estaba al 100%. Entonces cambia un poco, yo digo que los extranjeros están para marcar diferencia, las grandes figuras y Formica hoy se borra en cualquier equipo. Hoy Formica se borra en Cruz Azul, ¿no? Hoy falla dos goles y va a estar ahí mucho tiempo. ¿Y Alemao fuera de lugar casi siempre? Bueno, pero Alemao me parece que es un buen partido. ¿Cómo quieres jugar con...? No, 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 no. Que tenga gol si tienes a tres tipos, con mucho respeto. Por supuesto que no son nacidos en México jugando en la zona ofensiva. Entiendo la parte de que Cruz Azul no tenga gol, me queda muy claro, pero el fútbol no solamente es hacer goles, es que no te hagan y es generar un equilibrio. Cuando Cruz Azul estuvo en los primeros lugares, en las primeras jornadas, en la parte superior de la tabla general, a Cruz Azul le decían es que no tiene gol, no tiene gol, pero no le hacen gol y sigue siendo como, estuvo de líder tres o cuatro jornadas. Hoy está en zona de calificación, un equipo que hace once goles y que le han hecho nueve, le alcanza para estar hoy en el quinto lugar de la tabla general. No soy fan de que los equipos no hagan goles porque me gusta la propuesta, como a muchos, de ser muy ofensivo. Pero entiendo el fútbol como un punto de equilibrio muy importante que muchas veces algunos personajes no queremos racionalizar como parte del concepto del fútbol. Cruz Azul es que se defiende con todos, no hay ninguna regla que me diga que no me puedo defender con todos. Simplemente ocupo mis argumentos para defenderme. Cruz Azul, después de lo que vivió en el torneo pasado, está tratando con Luis Fernando Ténez y Chava Reyes de argumentar esta situación. Ok, no tenemos poncho en la zona ofensiva, vamos a buscar cómo poder ser unos mejores defensores. Hoy pierden, me queda claro, pero no pierden porque más allá de que no hicieron goles, porque las que tuvieron no las concretaron, pero tuvieron cómo hacer gol. Pero desafortunadamente no concretaron. Es un clásico y se maximiza todo, lo bueno y lo malo, se cometen pecados. ¿De parte del Cruz Azul, Eugenio? Varios pecados, varios pecados porque un partido difícil, bravo. El América es cierto que ha venido a menos en las últimas jornadas, pero tiene un muy buen plantel y tiene muy buenos futbolistas. Formica no es en tolantero, pero pisa al área. Es un jugador que le hemos visto mejores rendimientos que el de hoy. Pero aquí me parece que se acelera para definir y era una opción más o menos clara de gol para el cuadro de Cruz Azul. Aquí se duerme el Cata, es cierto, anticipa muy bien Oribe, como menciona Salín, pero también hay que decirlo, el defensor se duerme. Se duerme absolutamente, no va con la decisión que hay que ir sobre esa pelota, le ganan el movimiento hacia adelante y es el gol que marca la diferencia del partido. Primero, un Chaco no tan claro como en otros partidos, yo no sé si pasa por lo físico o no, pero por lo menos no tan claro, inclusive el técnico de Cruz Azul lo acabó sacando. En cambio, el Chaco Jiménez, que suele ser uno de los pulmones del azul, decía ya yo lo de Alemao, jugador que sí le puso mucho empeño, pero... No, bueno, ese es un pase de gol, ese es la Formica. Es un muy buen pase, pero Formica otra vez no clarifica la jugada. Ahora, ojalá y pudiéramos ver a Santa Cruz, ¿verdad? Que sea el hombre que le das la pelota y el que la mete, ¿no? Y luego viene lo del cambio, Santa Cruz, que se estaba lastimado que si no, que si sí, fue a la banca, eso quiere decir que puede jugar. Y pues no le llega la pelota, es un jugador al que habría que jugarle, ¿no? Es un sector entero al que hay que tirarle la pelota, ¿verdad? Y si no le tiras la pelota, pues va a ser muy difícil que meta un gol. Es cierto, solamente la UDG y Monarcas tienen menos gols de Cruz Azul. Para mí un equipo con tan pobre ofensiva, ¿no? No, no, y además, yo entiendo el concepto de equilibrio de Salín. A nada. Pero ya se está saliendo de ese concepto de equilibrio Cruz Azul. Pero está en zona de calificación. Sí, pero la temporada acaba en cinco semanas. Sí, yo sé, pero fíjate, si rescatan, o Roque comienza a hacer un par de anotaciones. ¿Qué? Si comienza a tener un poco más de entendimiento con sus compañeros y Cruz Azul califica, puede ser un equipo muy competitivo. Yo insisto, hay equipos que no hacen tantos goles y son propositivos y jornada tras jornada están en los lugares para calificar a la Liguilla. Este torneo en México es para calificar a la Liguilla, no es para salir campeón. Si el formato fuera distinto, me preocuparía más lo de Cruz Azul, porque en la suma no alcanzaría nunca los primeros dos o tres lugares. Tampoco hay veritas mágicas. Si Cruz Azul no hace goles en la temporada regular, no va a llegar a la Liguilla a empezar a hacer muchos goles. Pero yo no estoy hablando de magia, estoy hablando de cómo es el concepto del fútbol mexicano. Tú trabajas para calificar a la Liguilla y en la Liguilla podrás ver qué puedes cambiar, modificar o hacer distinto para poder llegar más lejos. ¿Tú no crees que el técnico de Cruz Azul en este momento tiene ese pendiente? Yo creo que hoy no duerme, pero en referencia a lo que pasó en el torneo anterior, tiene que cambiar la fórmula y ahora buscar un método distinto para conformar el equipo. El torneo anterior dio a ser ofensivo y no pudo. No hay veritas mágicas, Salí. Por eso te digo, no estoy hablando de magia. Formica no es un goleador. Ok, pero esto no es de magia. Además no es goleador. Por eso te dije, en el torneo anterior Cruz Azul le fue muy mal y en este torneo cambia la percepción y en lugar de ser un equipo agresivo, tratar de ir al frente, de volcarse al frente, tratar de equipararlo de otra manera para que tenga mucho mayor equilibrio y sea mejor defensivo. Yo no lo veo como tú, yo lo veo como que se equivocaron en las contrataciones y está haciendo lo que puede. Es lo único que yo veo en Cruz Azul. Muy válido para mí. Sí, en la liguilla con un gol te puede bastar en una serie cerrada. Pues no ha debutado un jugador extranjero, ¿no? No. ¿Manolizarás o no? Bueno, nada más imagínate. Fecha 12 y no debuta. Pero, lo que dice Salim, me parece que tiene cierta razón, en la liguilla por un gol puedes pasar de ronda. Ahora, lo de Cruz Azul tiene ocho meses, porque Pavone no anotaba gol, porque Pablo Barrera no anotaba gol. Se van, llegan, el caso de Alemao, llega Roque Santa Cruz y sigue la sequía con menos de un gol por partido. Le falta ser más consistente y depende también mucho de un hombre como Joao Rojas, ¿no? Que es el hombre que le pone el desequilibrio, le pone la chispa con esos desbordes que tiene. Pero también, si bien es cierto que la defensa ha hecho un buen trabajo, también, ¿cuántas de esas acciones defensivas tenemos que achacárselas a un hombre como José de Jesús Corona? El portero. Que también ha tenido brillantes actuaciones. No nada más es la defensa. Bueno, ahí sacó un par muy importante. Sino también Corona, ¿no? Si no es por sus intervenciones, te habíamos hablado también. Yo este equipo no lo veo bien. No lo veo bien. Ni en construcción. Sí, todos. Por eso, si le atajó Corona. Sí, no, está bien. Porque es el último recurso. Yo no lo veo en construcción, como lo ve Salín. Ni lo veo bien. Ni lo veo con futuro. No, pues yo no dije que estaba en construcción. Ni en construcción, ni bien, ni cambiando formas. Yo veo un equipo que otra vez está ahí. Descontrol. Ahí, ahí. Y que, pues, ahí está. Así como mi pluma se me escapa. Ahí está Cruzul. Ahí está. Y gane, pierde, y impacta, y no pasa nada. Un equipo que ha perdido solamente tres de doce, yo no lo veo cuando descabellado. Necesita ser campeón Cruzul. Ya no le sirve la liguilla, ni ser sexto, ni ser una gran defensa. Campeón. Ahí, permíteme darle el beneficio de la duda a lo que dice Salín. Para ser campeón, primero tienes que llegar a la liguilla y de ahí arrancar. Porque las veces que ha llegado el Cruz Azul como líder general, después de una racha estupenda, algo pasa. Si llegas bien, eres campeón. Si llegas bien, eres campeón. ¿Cómo salió mi campeón Pumas? ¿Fuerte? ¿Cómo salió mi campeón León? ¿Fuerte? Era campeón. ¿Cómo salió Atlante campeón cuando eran torneos de que calificaban con repechaje fuerte? Pero eran con treinta y seis. El torneo anterior, en ese torneo Atlante fue superlíder, le echaron a la primera. Sí. Entonces, a la liguilla, no necesitas ser el equipo portentoso, el equipo impresionante para llegar y calificar. Es que no hay varitas mágicas. Si estás mal en abril, no te vas a estar bien en mayo porque es la liguilla. ¿Cómo estaba León cuando salió mi campeón? ¿Hizo magia, Matos? Era campeón. ¿Y cómo calificó? ¿Cómo calificó? ¿Cómo calificó? De milagro. De milagro, bueno, León está en zona de calificación. Pero León ya era campeón, entiéndeme. Cruz Azul puede calificar. Cruz Azul no viene de calificar, viene de 17 años fracasando. Hoy anda mal y vamos a ser campeones porque sí. Pues no. Si califican a la liguilla. El fútbol mexicano es de rachas y está comprobadísimo. Una racha de cuatro o cinco partidos. Hoy. Entendiéndote. ¿En la fecha? ¿Qué fecha es? Doce. ¿La doce? Hoy Cruz Azul es el menos favorito. No van a hablar de la América. A los tigres, a Veracruz, a Alcobús. Está bien. Así como dice Carlos, Pumas, Pachuca, Chiapas, Santos, todos los que pueden calificar también para que van a la liguilla. Entonces que la liguilla la jueguen Tijuana y Veracruz. Ya desde ahorita que son el uno y el dos. Pero yo no digo eso. No, es lo que quieres dar a entender. No, no, lo que tú quieres entender es eso. Lo que tú quieres entender es otra cosa. Cruz Azul no anda bien. No sé por qué queremos defender a Cruz Azul. Nos cae bien tena, pues qué bueno que nos cae bien tena. Pero no está haciendo un gran trabajo. La postura cuando Eugenio explicó los pecados de Cruz Azul, nos expresó algunos puntos de vista muy precisos que son muy puntuales. Y es preocupante que no tenga gol. Y después ponderaron aquí en la mesa cómo era posible que Cruz Azul con pocos goles pudiera ser campeón. Bueno, pues así. No, señor, no es sexto. No anda bien, pues hoy perdió. Así. Bueno, pues tiene 11 goles y andamos muy bien. Felizas Cruz Azul. No quisiera hablar de la América. La América que ganó el clásico joven y Matosas que demuestra que los clásicos son lo suyo porque lo hizo contra los Pumas y lo hace contra el Cruz Azul. Vamos a las reacciones de la Azteca a ver si ahí escuchamos algo de las águilas. Creo que de parte de todos nosotros es un reencuentro con la afición. Es un volver a creer de todo el americanismo. Así que hoy lo que queda es agradecerles por el apoyo en una semana que no fue fácil. Agradecerle a todos los jugadores por la entrega, porque jugaron como leones, porque corrieron cada metro de la cancha. Nos dolió bastante. Vemos caras desencajadas en el equipo. Resultada por el resultado, ¿no? Pero tenemos que ser muy fuertes, seguir trabajando. Yo creo que eso es algo muy importante, que el equipo siga confiando en sí mismo y bueno, y trabajar yo creo que es eso. El América gana el clásico joven frente al Cruz Azul y así como todo mundo prendió las alarmas cuando perdió frente al Veracruz y el Herediano, ahora se lleva un clásico y va por la revancha en el Azteca frente al Herediano. ¿Le va a alcanzar o no? Eso no se lo puede perder a través de la pantalla de Fox este próximo miércoles a las ocho de la noche, América frente al Herediano por el pase de la final de la Liga.